Por hoy tuve una vez más DJ Mike de DJ Mike Eventos Estamos de regreso en la segunda parte del video Ya hemos sacado la bocina de la caja Las cajas se veían impresionantes La bocina se ve mucho más impresionante Hemos tomado las medidas para aquellos que se pregunten Cuanto miden de largo, cuanto miden de ancho Son 45 pulgadas de alto Desde la base hasta el top 45 pulgadas de alto Por 7 pulgadas y media de ancho Ahora el modelo es el Vertus CLA-406A Que viene siendo CLA-406A ¿Qué quiere decir el modelo? 406 que trae 4 bocinas de 6 pulgadas Y arriba viene el Twitter Que viene midiendo pulgada y media El Twitter es impresionante, es grandísimo Esta es la medida 45 pulgadas por 7 y media Ahora, se ve una bocina Inofensiva No lo es Esta bocina Trae 8 diferentes settings Para usarla 8 El número 1 viene siendo Cuando la usa usted Esta bocina Esta 406 Se va a montar Arriba de las Q118S Y va a verse Impresionante Ahora El setting número 2 Es para colgarlas Esta bocina Viene con sus brackets No, no viene con ellos Se compra una parte Viene con sus brackets Para colgarla El número 3 Es para tirarla derecho El número 4 Es para tirarla a 10 grados Número 5 Para tirarla Curveado a 20 grados Número 6 Para tirarla recta Hacia enfrente Número 7 Curveada a 10 grados En doble En doble Doble bocina Y número 8 Curveada a 20 grados Con doble bocina En sistema de Line Array O colgadas También trae por supuesto El filtro de alta Y la tierra Este es el nivel El nivel Usualmente Nunca Yo que tengo estas Nunca Lo he usado Al máximo Jamás Lo hemos usado Aquí en medio Siempre hemos usado Aquí en medio Y pues los presets Todo depende De como la vaya Usted a tirar Si la va a tirar Arriba de los bajos También puede tirarla En un tripié Exactamente Como está ahorita Puede tirarla En un tripié O puede tirarla Del truss Puede colgarla Del truss Y esta es la manera Que se ve Que se vería Colgando del truss Por supuesto Los muchachos Que están acostumbrados A tener Cerros O montañas De bocinas Al ver Esta bocina Pues quizás Se rían Después de que la escuchen Se les sacaba risa Así se queda Damas y caballeros Este es El opening Del Virtus CLA 406A Ahora En un video Totalmente independiente En un video Separado Las vamos a probar Eso va a pasar En dos minutos Mientras tanto Soy DJ Mike De DJ Mike Que eventos El mejor audio Para mis clientes 562-805-1012 Ahora Imagínense Estos monstruos Con este palito Arriba de ellas Se va a ver Totalmente Diferente A lo que es La norma De traer Montañas De bocinas Bueno Pues me despido Una vez más Quieren comprarlas Aquí en el West Coast En la costa oeste California Oregon Arizona Todo lo que es El West Coast Lo que es el West Coast Denme una llamada Al 562-805-1012 Gracias por verlas No dejen malos comentarios No me diga Que en Chile Hay mejores bocinas No me diga Que en Argentina Hay mejores audios Estamos en California En los Estados Unidos Y esto es lo que tenemos Nosotros Porque Sobra Quien va a decir Que en México Están los amplificadores Crown Y las JBL Arriba No estamos hablando De eso Estamos hablando De sistemas compactos Ahora En AM 2017 La explicación Que se nos dio Es de que Cada unidad Y no necesito Que me crean No necesito Que me crean La información La estoy dando yo Algunos lo van a creer Algunos otros No lo van a creer Me afecta No Cada unidad De estas Así de chiquitas Como la ve Tiene la dispersión Perfecta Para alimentar 500 personas Al tener el par Al tener el par De bocinas Va usted a tener Una cobertura De mil personas Obviamente Van a necesitar Bajos fuertes Que vienen siendo Estos Entonces Digimike De Digimike Eventos Ahora tiene Los Q118A6 Los 2TNLA Y ahora Nuestro sistema Nuevo El Virtus CLA406A Por su atención Muchas gracias Por favor Dejen buena onda Suscríbanse A mi canal Y dejen un comentario Nos vemos En dos minutos Y dejen un comentario Gracias.